La asociación fue fundada en 1995 de la mano de Carlos Villarflor, que es profesor de la Universidad de La Rioja. El objeto era implicar en proyectos de solidaridad a estudiantes universitarios a través de voluntariado social. El proyecto de atención integral a niños inmigrantes con problemática en el idioma. Les damos apoyo extraescolar y perfeccionamiento del castellano. La asociación fue fundada en 2015 de la Universidad de La Rioja, que es la Universidad de La Rioja, que es la Universidad de La Rioja, que es la Universidad de La Rioja. Realmente disfruto lo mismo, de mi familia, de mis amigos, de mi tiempo libre. Y esto es una opción también para disfrutar de habilidades sociales o de esa sensibilización que tienes hacia justicia, de ayudar un poco más. Disfrutas de la actividad en sí. El proyecto de atención integral a alumnos universitarios con discapacidad y familias, que actuamos un poco de mediadores entre la comunidad universitaria y las demandas o necesidades que puedan ir surgiendo. Lo que hacemos es una atención directa a estos universitarios con discapacidad y sus familias. Mediante la lista de universitarios hablamos con los profesores, directores de estudio, para adaptar exámenes, adaptar apuntes, lo que ellos necesiten. Pues la tranquilidad es saber que hay alguien que en un momento dado puedes contar con esa persona, con esas personas, a la hora de necesitar cualquier tipo de recurso con el tema de la discapacidad. Que al nada que tengan un problema aquí se van a movilizar, en otros lados igual no te ayudan, pero aquí por lo menos sabes que puedes contar con ese apoyo. Uno de reciente creación que hemos comenzado este año con el Hogar Manzanera, que es un proyecto de proyección de películas didácticas y luego posterior cineform. La programación es un éxito porque parece que han captado el gusto que tenemos y lo que deseamos ver. Hasta ahora todas las proyecciones van siendo muy agradables. Pues que sales de casa, haces amistades, vemos juventud aquí, ¿qué más que ves? Sí, es muy interesante porque vamos, por una parte quitas la monotonía, todos los días al mismo sitio y tal, y así pues pasamos unos días muy entretenidos. Gracias. 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 Gracias.